Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Bueno, una vez más JMX Calisthenics, tu canal de calistenia, entrenamiento, fitness y salud, por supuesto. Y bueno, en este caso, tengo el placer de poder compartiros, de poder inaugurar la tienda oficial de Calisthenia by, tu tienda donde vas a poder encontrar todo el material de calistenia. Es una tienda propia, ¿no?, de lo que es JMX Calisthenics, por supuesto. Y ahí vas a poder encontrar todo el material relacionado con el entrenamiento, bien sea entrenamiento de calistenia o cualquier otro tipo de entrenamiento de la fuerza, ¿no? Y vas a poder encontrar, pues bueno, material del estilo bandas de resistencia, barras dominadas, ruedas abdominales y, por supuesto, pues ropa de fitness, así como camisetas, pantalones, cualquier tipo de objeto relacionado con el entrenamiento lo vas a poder encontrar en nuestra tienda. Y además, con el código JMX en mayúsculas y todo seguido, vas a poder tener un 10% de descuento en todas tus compras. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad para poder empezar a utilizar un material de alta calidad y al mejor precio, por supuesto. Y en los próximos vídeos también iremos hablando de cómo puedes empezar a utilizar estos objetos en tu entrenamiento, ¿no? Así que puedes escribirme desde ya en los comentarios qué tipo de ejercicios quieres que trabajemos más, pues con bandas de resistencia, con la rueda abdominal o con cualquier otro tipo de objetos, porque se puede hacer un montón de ejercicios, ¿no? Con estas herramientas. Y luego también, para los más curiosos, hay una sección dedicada al mundo cripto, que tampoco me quiero explayar con el tema, pero bueno, para todos los que queráis un poquito saber más del tema, pues podéis ya meteros en la página calistinia.com, donde vais a poder ver pues todo lo que hay, pues por supuesto vais a poder encontrar todo tipo de cosas, ¿no? Relacionadas con, por supuesto, el deporte sobre todo. Y poco más por hoy, familia, espero que todo vaya genial, espero que todos estéis muy bien y dentro de poco pues seguiremos hablando de este tipo de cosas para poder estar en contacto. Así que familia, espero que tengas un muy buen día. Nos vemos muy pronto.